Nos metemos en el tema de Ana Santander, está desesperada. Ella es prima de Francisco Javier Gavilán, 27 años, y vamos a dejarla a Ana que nos cuente qué es lo que les está pasando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, Ana, no me digas que ese es él. No, él está ahí acostumbrado. ¡Ah! Sí, 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 lo que pasa es que no soy, estoy en teléfono de teléfono. Ah, bueno. Sí, ese es mi primo Pelusa. Es un video que ella le mandó a la producción. Es él, claro, por eso te decía. Él es, por disculpas, no, no, estaba viendo. Pobrecito, mi amor, contame cómo está Francisco, ¿hace cuánto que le detectan epilepsia y cuándo empieza a empeorar? ¿No tiene tratamiento? Hace 12, cuando tenía 12 años, él le detectaron la epilepsia. Ay, 12 años, ¿qué pasa ahí? Hace 12. Le llevan, decimos una cosa, Ana, lo llevan al médico, le dan atención, tratamiento. ¿Cómo empeora de esta manera? Él tiene su tratamiento en neuropsiquiatra. Traemos sus medicamentos de ahí. Él continúa, pero no sé, hace un mes que él empeoró, que está así mal, mal. Pero entonces, Ana, el tratamiento no está funcionando, porque yo conozco, bueno, no sé cuántos tipos de epilepsia puede haber, ¿verdad? Pero con un buen tratamiento y medicación se puede tener una vida digna. Ahora, por ejemplo, él no está consciente de nada, está perdido, pareciera. Y no sabemos qué hace, hace dos días que él está así, empeoró totalmente. Estamos desesperando, sabemos cómo podemos hacer con él. ¿Ustedes contaban, Ana, que él habla solo, que grita y que hace ese tipo de movimiento que estamos viendo? Sí, así mismo, tal cual, así hace. Ana, ¿por qué aquí en el material que nosotros tenemos dice que no le quieren atender en el neuropsiquiátrico, que niegan que sea paciente de allí? Te comento, nosotros mismos, que nos fuimos anoche, noche, madrugada, vinieron los bomberos, gracias a Dios que nos ayudaron muchísimo. Nosotros mismos anduvimos con mi mamá en la comisaría, en el hospital de Niembul, vinimos acá entre los bomberos consultarios de Niembul y nos, entre trozos y trozos, buscando, buscando, gracias a Dios nos ayudaron. Uno de los bomberos de Villa de Lambarec vinieron anoche y nos llevaron el neuropsiquiatra. ¿Y qué pasó? Y de ahí nos enviaron a la CIMES porque el neuro dijeron que podría haberse, puede tener, sí, cungunya. Llegamos a la CIMES, ¿cuál no nos atendieron? Ni le miraron al paciente. Qué locura. ¿Dónde está la mamá de él? ¿Por qué habla la prima y tu madre lo atienden? Su mamá lo había abandonado, le dejó con mi abuela, pero mi abuela ya apareció. ¿Y se hicieron cargo ustedes? Y él vino y se quedó con mi mamá, en casa acá con nosotros. Y mi mamá se hizo cargo de él. Ana, en este momento, por las imágenes que estamos viendo, tu primo puede ser peligroso. Lo peligroso me refiero a que él se pueda hacer daño agresivo, que se golpee contra la pared, que él se autoflagele, que él se haga autodaño. Sí, se hace, se hace. Por eso es el auxilio. Mi mamá es de señora de edad también, por eso mismo es que no sabemos qué podemos hacer. Él se lastima, se autolastima porque él viene y va, no tiene el control. Ahora su lengua está duro. Mamá compra leche medio y un cuarto es lo que toma y un cuarto es el rango porque su lengua se está endureciendo. No sabemos qué tiene. Estamos desesperados. Pero Ana, ¿y les agreda a ustedes también si lo quieren ayudar? No, 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 no. Cuando él escucha, cuando yo le digo, así no, primo, quédate, mamá está acá, está, no le vaya a asustar a mamá. Es como que más o menos se da cuenta y se quiera, procura quedarse quieto. Pobre, mi amor. Ana, Sebastián, te saluda. ¿Y cómo está él, Laura? Porque mencionaste que al parecer tiene chikungunya. Sí, es lo que dijeron el neuropsiquiatra, que no se hirieron ni le miraron. Por eso nomás yo te comento también lo que supuestamente. No, 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 y porque ese requiere otro tratamiento para no le deciden ahí. Pero ¿cómo van a saber que tiene chikungunya si no le hicieron un análisis? No le dieron, ni le dieron, nada no hicieron. El neuropsiquiatra le dijeron, ah, aumenta que es un medicamento. ¿Cómo le vamos a aumentar medicamento si no sabemos qué es lo que tiene él? Ustedes ya ven en la circunstancia que él está. Y si tuviera la chiku, él cómo se queja, pobrecito, si la gente manifiesta tan su dolor, tantas cosas. Sí, y ustedes ya ven que él se las... Qué falta de humanidad. Se deriva, se pierde alguna vez con sus palabras, se mueve, o sea... ¿Y él tenía una vida relativamente normal hasta que empeoró ahora? Sí, tenía, él estaba trabajando, estaba trabajando, ayudándole a mi mamá, pero después le empeoró y ya nada. Ahora está usted, ya le ven en cama. Hace cuántos años que... Hace un mes, dice. Ana, ¿hace cuántos años que él empeoró así que está imposible? Hace dos meses que él está así. Escúchame, Ana, otra cosa. Si vos decís que intentan darle leche y que la mitad se derrama, quiere decir que se está alimentando mal también. ¿Y si está medicado? Sí, tiene medicamentos fuertes que tiene que consumir ahora y a tiempo, pero como él no está consumiendo, por eso es que está un poco... Yo ya le veo deshidratado, es mi punto de vista, yo lo veo mal ya, entonces por eso es que acudimos a hablar, doctora, y gracias a Dios que los bomberos llegaron a nuestros auxilios. Como siempre, los bomberos son los que llegan primero. Yo quiero contarte que cuando supe de tu caso, le envié un mensaje al ministro de salud, estoy esperando su respuesta, pero además hablé con la doctora María Lorena Segovia, defensora pública, y me preguntó, ¿ustedes viven en Yenbu? Sí, somos de Yenbu. Bueno, ya tenemos el nombre de una defensora que va a atender tu caso, Belén, nuestra productora se va a comunicar contigo, le va a dar a esta persona, a la defensora pública, tu número, y te van a llamar, porque si no lo atienden, como debe ser por intermedio de la jueza o una justicia, van a tener que, obligados, atender a este joven que no puede estar así con 27 años. Sí, por favor, feliz juicio. Bueno, lo siento. Sí, no, le quería consultar a Ana, porque acá hay dos cuestiones, Ana. Primero que va al neuropsiquiátrico y le dicen, no, tiene chikungunya, y de ahí lo trasladan a otro centro, ¿verdad? Sí, a la timencia, tampoco le atendieron. Vos dijiste, ni le miraron. ¿Cómo fue esa situación? ¿Vos le llevás a tu primo, le decís, mira, le pueden atender, qué te responde, quién te atendió? ¿Puedes dar un poquito más de detalles sobre eso? Sí, llegamos a Neuro, y la bombera, vamos a hacerlo así, es la que habló, nos ayudó con esos temas, porque viste que nosotros estamos de día y noche con él, procurando que él se apueste, que esté bien, más o menos, vamos a decirle, porque es bien, pues no puede estar más, porque no sabemos ni qué es lo que tiene. No tiene fiebre, no pudieron ni tomar la temperatura, ¿verdad? Nada, no le tomaron, llegamos, así como le comento, ellos ni miraron que no había doctor. Y ahí van a la CIMED, y en la CIMED, ¿qué te dicen? En la CIMED no dejaron lo que, no lo atendió, ni le miró, ellos sí que ni salieron a mirarlo. Es posible. ¿Y cómo van a dar un diagnóstico? No, yo te digo, ya fue, y mi mamá es una señora verdad, ya, por eso que estamos desesperados también con este tema, que, sobre todo que él es un ser humano, no es un animal, no podemos detenerlo así. Un chico joven, sin ser atendido, ustedes haciendo lo que pueden dentro de la manera, este, no, no, no puede ser, vamos a tratar de canalizar este tratamiento, que vean qué le pasa a tu pobre primito Francisco, bueno, que está viviendo con usted hace unos años ya. ¿Qué dijiste que pasó con la mamá, me olvidé? Él la abandonó. Lo abandonó, la madre lo abandonó y el padre ni sabe. La madre lo abandonó y le dejó con mi abuela. ¿Y el papá ni sabemos? El papá ni sabemos. No, tu papá falleció. Ah, falleció. Mi tío ya falleció, pero la mamá le dejó. Bueno. Mi tío era... Tu tío era el papá de él. El papá de él. Ana Santander, este, ojalá, ojalá encuentre un tratamiento urgente, pero es urgente, ya tenemos el contacto y ahora habrá que moverse. Qué vergüenza. Tendrán que, una vergüenza. Qué vergüenza. Que un juez firmar, atiéndanle a esta persona y miren en las condiciones que está viviendo. Eh...